Pueblo hondureño, listo para cantar a las mañanitas en 3, 2, 1. ¡Vamos con los mariachis! ¡Venga la música! ¡Vamos Honduras! ¡Vamos Honduras! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los luis señores. ¡Vamos a ver todos! Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ella amaneció! ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! ¡Volaron cuatro palomas por toditas las mañanitas en 3, 2, 1. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las mañanitas en 3, 2, 1. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las mañanitas en 3, 2. ¡Volvan cuatro palomas por toditaslas! Gracias.